La patela ferruginia es actualmente el principal impedimento para la ampliación del puerto comercial de Melilla. Este molusco tiene en la excollera exterior del puerto de la ciudad una de las mayores concentraciones del mundo en un momento en el que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción. Una especie que es endémica del Mediterráneo Occidental se está perdiendo en casi todo el Mediterráneo. Es decir, se está quedando prácticamente restringida al mar de Alborán. Esa es la casualidad que de forma natural tiene tendencia a instalarse en los diques de abrigo de los puertos, entre ellos el de Melilla, y tiene una cantidad impresionante de esa especie. ¿Qué sucede? Pues que hay que tratar con mucho mismo y mucho cariño la gestión de esta especie en hábitats que no son naturales, porque un dique de abrigo es un hábitat artificial y además tiene su dueño, su propietario, no es un hábitat natural protegido por la Unión Europea. La situación actual de la patela y la dificultad de traslado de la misma, con una alta tasa de mortandad entre sus especímenes, paraliza la mayoría de las obras en aquellos puertos en los que han creado su hábitat, y entre ellos está el de Melilla. Desde este verano, la Autoridad Portuaria, Acción e Ingeniería y la Universidad de Sevilla están estudiando, dentro de un proyecto europeo live de casi dos millones de euros, la posibilidad de crear para la patela una microreserva marina artificial que incluiría impresiones 3D. Con las impresiones 3D lo que se trata es de reproducir el escenario natural marino y engañar de alguna manera a los reclutas, a las larvitas, para que de una forma no estresante se coloque en una placa, como diciendo esta va a ser mi casa, simulando la rugosidad con otros animalitos que hay encima, que son los que llaman aquí los escaramujos, y por lo tanto con las placas, en el sistema 3D estamos haciendo una simulación de biorrugosidad de la superficie para captar esos alevines y, de manera natural, cuando estén instalados, poder trasladarlos a otros sitios y que allí empiecen una vida nueva, no estresada, y puedan colonizar zonas donde antes existía y hoy la especie deviene extinta. Actualmente, y dentro del proyecto, se está estudiando la zona donde se podría colocar este nuevo hábitat para la patela ferruginia y las posibles complicaciones que se presentan. Si en cinco años que dura el proyecto consiguen que las larvas se coloquen voluntariamente en este nuevo hábitat y que con distintos anestésicos los especímenes adultos también se puedan trasladar, sin sufrir el estrés por el que han muerto en intentos pasados y que, por lo tanto, se crease la microreserva marina artificial que busca la comunidad científica, la ampliación del puerto tendría entonces más posibilidades de hacerse realidad.